Estos muñecos, triciclos y barcos formaban parte de la colección de juguetes de Don Roberto Shimizu, un inmigrante japonés en nuestro país. Desde hace más de 60 años, él y sus hijos se han dedicado a coleccionar aquellos objetos que formaron parte de su infancia y los vieron crecer. Antes tú y yo o toda la gente que nos está viendo, o mucha gente, con un luchador estático, con unas rebabas ahí horribles pintadas con aerosol, pues te hacía crear mundos fantásticos, la imaginación, la creatividad se explotaban. Entonces yo creo que obviamente son importantes los juguetes digitales en cierta etapa de la vida, pero creo que ahorita se le está dando casi automático. Hoy, más de 45 mil juguetes son parte de su colección. Para conservarla y compartirla con las nuevas generaciones de mexicanos, decidieron establecer el único museo que existe en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, el Museo del Juguete Antiguo. Recuerdo mi infancia, encontré varios juguetes con los que yo tuve. Retrocedí muchos años atrás. Quisiera tener juguetes así como los que mis papás tenían cuando jugaban y estaban chiquitos. ¿Por qué? Porque me gustaron mucho todos los juguetes que viajé. Creo que los padres necesitan volver a tener ese tiempo, esa dedicación de sentarse con los hijos, enseñarles a tirar un trompo, enseñarles a tirar un yoyo, enseñarles a hacer una suerte con las canicas. Y creo que eso es lo bello de la infancia, cuando el papá se pone contigo a jugar. Es un viaje a través del tiempo con marcas de juguetes mexicanos que hoy han desaparecido y otros que aún perduran. Yo opino que estos están más bonitos que los de ahorita. Porque ahorita vi un dinosaurio ahí y me gustó. Y vimos ahí en una parte trailers y también me gustaron. Eso se me hace increíble que todavía los juguetes puedan ser el origen de lo que quieres hacer en tu vida o de lo que te apasiona realmente. Y encontrar en un juguete ese destino para tu vida. Una de las cosas más fascinantes es cómo a través de estos juguetes quedaron plasmadas miles de historias, de aventuras y de sueños que hoy forman parte de la infancia y la memoria de muchos mexicanos. Proyecto 40